Hola, quiero dar la bienvenida a los alumnos del máster oficial de Oncología Molecular que se acoge por primera vez en la Universidad Rey Juan Carlos y que el Centro de Estudios Biosanitarios, al que represento, viene impartiendo desde hace ya 12 ediciones. Es un máster online y es un máster oficial que permite el acceso al doctorado. Contamos con profesorado de la Universidad Rey Juan Carlos, pero también con profesorado de Harvard, del MD Anderson, de Valdebron, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Son profesionales que han identificado en primera persona la ruta metabólica o el gen del que van a hablar a nuestros alumnos. Por tanto, animo a todos aquellos especialistas a que puedan cursar este posgrado si tienen un interés en conocer las bases moleculares de la patología oncológica. Van a recibir clases de profesionales de excelencia, van a poder entender cómo aproximarse a la investigación, tanto clínica como básica, a una investigación de excelencia que, sin duda, sigue siendo imprescindible para una mejor práctica clínica y para avanzar en el conocimiento de la enfermedad a través de la realización de tesis doctorales. Podrán ver claramente cuáles son las actuales evidencias, las nuevas formas de actuar contra lo que es el cáncer y la lucha contra esta enfermedad en nuestra sociedad. Salud Vamos a ver about es o